¿Quién más para el equipo? No, yo creo que no. El problema que hemos tenido en la pretemporada ha sido el aspecto difensivo. En el aspecto ofensivo hemos marcado muchos goles, hemos tenido en la estatística muchas posibilidades de marcar en todos los cuatro partidos. Hemos tenido más oportunidad de marcar que otros, ha faltado un poco de acierto. Esto es bastante normal en pretemporada porque todavía el juez está muy bien. Porque ha llegado en una condición optimal, ha trabajado bien en las vacaciones, quiere solo jugar y creo que lo va a hacer bien. El protocolo de racismo es muy claro. Entonces, si hay insultos, el árbitro que escucha directamente, el árbitro tiene que parar el partido. Esto es muy claro.